Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Mindful Travel viajes con sentido, el podcast de PlayzOK. Como ya hemos venido desarrollando a lo largo de los dos primeros episodios de nuestro show de podcast, el turismo transformador o Mindful Travel es una excelente opción de bienestar físico, mental y espiritual. Incluye la práctica de diferentes actividades y lo mejor de todo es que son actividades que se pueden realizar tanto si viajas o no. Justo en el episodio anterior conversamos con Jimmy Pons, uno de los responsables de aterrizar el concepto Mindful Travel, de darle sentido y de difundirlo a nivel internacional. Y veíamos que este nuevo estilo de viajes se inspira en el Mindfulness. Tanto Jimmy como yo coincidimos en ver al Mindfulness como un estilo de vida que propone vivir de una manera consciente prestando atención al aquí y al ahora. Y estoy segura de que muchos de los que nos escuchan, incluida nuestra gran invitada, piensa igual. Pero para poder comprender en su plenitud qué es el Mindfulness, cuáles son sus principios básicos y sus beneficios, es que hoy tengo como invitada desde España a Ángela Aguilar Parra. Ángela es naturópata, nutricionista y gastrobotánica. Mantiene la naturaleza y en especial de las plantas medicinales, a partir de las cuales elabora cremas y aceites. Practica yoga y meditación desde hace 28 años. Además es cofundadora de la asociación Mindful Travel Destinations y lidera un bellísimo proyecto Mindful llamado Trails for Peace o Senderos por la Paz. Muchas gracias Ángela por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Me parece muy interesante que tengáis este post para poder hablar de temas que son profundos y al mismo tiempo facilitan la vida porque hablar de lo que vamos a hablar hoy, como es el Mindfulness acoplado a la vida diaria, sobre todo al viaje, va a ser una serie de pautas sencillas para que la gente pueda entender que incluso viajando se puede practicar. De hecho es un momento estupendo porque normalmente es cuando tenemos más tiempo, estamos en tiempo de ocio. Así que gracias, es un placer estar aquí contigo. Ángela, antes de entrar de lleno al tema de hoy, los principios del Mindfulness, que como bien lo has dicho, hoy vamos a dar esos tips, esos consejos para también ponerlo en práctica en la vida diaria, incluyendo los viajes. ¿Nos puedes explicar que es una naturópata? Porque estoy segura que muchas personas las que nos escuchan nos van a agradecer por esa explicación, pues por lo menos en Perú no hemos escuchado ese término. He hecho alguna consulta por allí, aunque sospecho que es algo similar a naturista. Cuéntanos Ángela. Sí, naturópata es una carrera de tres años que incluye bromatología, es decir, el estudio de los alimentos, las plantas medicinales, iriología, cómo diagnosticar a través de observar el iris, porque se hace con una lupa aumentada y entonces se puede ver en el iris cómo estás de salud a todos los niveles. Puedes encontrar cómo se encuentra tu intestino en el iris. Es muy bonito y muy interesante. También incluye hidroterapia y patología. La hidroterapia es el uso del agua para mantener la salud. Entonces, bueno, pues son unos estudios bastante completos para intentar estar con una buena alimentación y con unas buenas prácticas para mantenernos saludables. Esa es la idea. Son tres años lo que se estudia aquí en España como naturópata. Luego yo también hice masaje metamórfico, reflexoterapia podal, osteopatía, bueno, pero esos son estudios aparte. Eso es lo que es naturópata. ¿Coincide con lo que vosotros llamáis naturista? Sí, sí, mira, qué interesante. Sé que también tienes estudios de gastrobotánica, así que cuéntanos, por favor, a qué nos referimos cuando hablamos de gastrobotánica. Sí, nos referimos a que es el estudio de especies vegetales para uso y aplicación en la gastronomía. Entonces, utilizas las hojas, las flores, las raíces, los tubérculos, los rizomas, los tallos, frutos y semillas. Y también hay una cosa muy interesante, es que rescata variedades vegetales que están en peligro de extinción. En algunos casos es por ser exóticas y en otras porque ya no están en uso. Y lo que pretende también es recuperar las semillas que ya no se utilizan. Entonces, es un concepto de traer la naturaleza al plato, con lo cual tú verás en algunos casos que los chefs últimamente ponen florecitas o ponen hojas de albahaca que están fritas o alguna otra planta que es aromática. Algunas coinciden que son aromáticas y medicinales, pero básicamente se utilizan las aromáticas. Y entonces, claro, le da a los platos, aparte de un color, pues todas las propiedades medicinales que tienen estas plantas y recupera. O sea, es un tema muy apasionante, la verdad, muy, muy apasionante y muy creativo, por otro lado. Buenísimo, buenísimo. Y es que esa pasión que sientes por todo esto, parte de tu amor, que sientes por la naturaleza de tu deseo de contribuir con el bienestar de las personas, y es por eso que estamos aquí ahora conversando sobre estos temas. Y precisamente sé que esa pasión te llevó a forma parte de la asociación Mindful Travel Destinations y a ser una de las principales embajadoras de esta maravillosa forma de viajar. Quizás parte del éxito de esta propuesta es que toma mucho del Mindfulness. Yo quisiera profundizar un poco más en ese tema. ¿Qué es el Mindfulness y cuáles son las actitudes básicas para poder practicarlo? Sí, vamos a ver, el Mindfulness viene de la meditación, de la palabra meditación, lo que siempre se ha hecho como meditación trascendental. Entonces, la idea es que en meditación trascendental se utilizaban mudras, que son una serie de gestos que se hacen con los dedos de las manos o con ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, hay un mudra que se hace colocando la punta de la lengua en el paladar y este acto hace que tu mente entre en un estado de calma, es automático. Los mudras son muy interesantes y también se cantan mantras, en fin, era bastante más complejo. Entonces, como está inspirado en la meditación vipassana, que es una tradición milenaria originada en el sur de Asia y vinculada al budismo y al hinduismo, entonces lo que se pretende cuando se hace ahora Mindfulness es desprenderlo de todas las connotaciones religiosas y símbolos como esto que te estoy diciendo, que os estoy contando, que son los mudras o son los cantos. Y entonces lo que hacen es que quitan todo eso de la meditación y conservan los elementos de interés terapéutico, que es prestar atención al momento presente a través de la conciencia en la respiración, que es algo que hacemos desde el minuto cero cuando nacemos. Lo primero que hacemos es inhalar, una inhalación profunda cuando venimos a esta tierra, a este planeta. Y cuando nos vamos de aquí, lo que hacemos es despedirnos con una exhalación profunda. Entonces, la vida nuestra está absolutamente ligada a la respiración, porque podemos pasarnos tiempo sin comer. De hecho, ahí hay unos terapéuticos que son recomendables en algunas patologías, en algunos casos. Podemos pasarnos cierto tiempo sin beber, pero sin respirar no podemos estar. Entonces, lo bonito de esto es que ya que hay que respirar, vamos a prestar atención a cómo lo hacemos, con qué intensidad, con qué profundidad vamos a observar esa respiración en el mindfulness para entrar en un estado de conciencia más allá del pensamiento. Esto es lo que se pretende. Interesante la forma en que nos has resumido y presentado lo que es el mindfulness y su evolución a través de la historia, porque esto es milenario. Como dices, desde el primer Buda, desde el primer Iluminado, desde Siddhartha Gautama, cuando inicia esta práctica tratando de utilizarla para el bienestar de los seres humanos, y luego se va extendiendo hacia la India y hacia el resto del mundo, incluyendo estos mantras, estos sonidos, estos elementos, pues se va dando a conocer ese estilo de vida que los monjes budistas practicaban. Y es así que llega a manos de expertos en Occidente que empiezan a prestar interés en el tema. Empiezan a desprenderlo de los elementos místicos o mágicos religiosos que tal vez estaban asociados a la práctica. Y se empieza a llevar hacia la ciencia con evidencia científica. Y es algo que a mí me ha dejado muy sorprendida. He empezado a investigar más sobre este tema. A pesar de que soy nueva en esto, pues encontramos evidencia científica que comprueba todos estos beneficios. En ese sentido, Ángela, quisiera que nos comentes para ti cuáles son estos principales beneficios del mindfulness. ¿Qué es lo que puede ver o sentir? ¿O qué tipo de beneficios puede evidenciar la persona que realiza esta práctica? Pues mira, como es un tema de autocuidado, es decir, me voy a dedicar tiempo a mí misma o a mí mismo porque me lo merezco. Porque cuanto yo mejor esté, más voy a disfrutar del placer de estar en la vida y más voy a contaminar esta sensación de estar bien hacia el resto de los seres con los que me relaciono. Me refiero a seres con los que me relaciono, tanto los seres que somos humanos como otros seres vivos también, porque también lo captan. Cuando tú haces una práctica de mindfulness y luego te pones a hacer una práctica en tu huerta, pues las plantas están percibiendo que tú estás en un estado de paz diferente a cuando no lo haces. Entonces, es una cuestión de autocuidado, es decir, voy a quererme. Entonces, una de las formas de quererme, igual que lo hago con la alimentación, igual que lo hago utilizando la hidroterapia o mirándome los pensamientos, para eso nos sirve el mindfulness precisamente, voy a practicar todos los días un ratito. Entonces, la idea es observar. Evidentemente, el primer día no notas nada. Lo único que notas es que la mente no para de pensar, que es que para eso está, para pensar, para demostrarte que bien trabaja la mente, está todo el tiempo elaborando pensamientos. Entonces, la idea de practicar es que al cabo de un tiempo, cuando tú ya te pones en esta práctica, digamos que al cabo de 10 días, 15 días más o menos, vas notando que aparte del proceso mental, que no tienes que pararlo, solo tienes que observarlo, hay detrás de eso esa capacidad de observar y entonces ahí estás en un punto en el que no pretendes cambiar nada. Simplemente pretendes estar en paz contigo y estar en cierta calma interior. Y eso es lo que te trae el mindfulness, calma interior, conciencia en el momento presente y luego lo puedes aplicar cuando vas a comer o estás haciendo la comida. No tiene nada que ver cuando haces la comida con prisas y viendo la televisión con noticias que normalmente no suelen ser agradables, a ponerte una buena música o nada, o estás escuchando simplemente el sonido de la lluvia, en este caso que aquí en Madrid, en España, nos está lloviendo en esta parte donde yo vivo, pues te pones a escuchar el sonido de la lluvia mientras estás cocinando y estás agradeciendo los alimentos que estás preparando. Las papas de donde han venido, de la madre tierra, del agua, de los nutrientes, de aquella semilla, los huevos que los han dado unas gallinas que están libres y están felices y te pones a hacer un plato con eso, con conciencia, con atención, con gratitud. O sea que la práctica del mindfulness se extiende a todo, vas conduciendo y en lugar de enfadarte porque alguien te adelanta mal, bueno, le deseas que le vaya bien y tú sencillamente sigues en lo que estás, en tu intención de conducir con atención. Entonces sirve para todo, sirve para cuando te comunicas con alguien, para escucharle, para prestarle tu total atención, no para estar en una parte de tu mente como que le escuchas pero que te importa poco lo que te está contando, sino que realmente estás ahí al 100%, eso es. Entonces, bueno, pues se extiende a toda la vida, pero claro, para eso hay que practicar y practicar y practicar, no sirve decir yo querría pero no lo hago. Es sencillo, es saltar esa limitación que a veces nos ponemos de no tengo tiempo y ponernos yo soy prioritaria, lo primero es cuidarme yo, entonces me dedico todos los días 10 minutos o antes de acostarme o al recién levantada o un ratito por la tarde, cada uno se lo puede organizar como mejor le venga, pero sí que hay que practicar, para conseguir resultado hay que pasar por ello, pero merece tanto, tanto la pena que realmente os invito a que empecéis ya. Es que el ser humano a veces es tan contradictorio, escucha por allí Galín decía que somos los únicos animales que envenenamos el agua que tomamos, ya con eso creo que se ha dicho todo, o sea, comemos lo que no debemos, nos sentamos en la posición que no nos debemos sentar, incluimos prácticas dentro de nuestro estilo de vida que nos hace daño, pero después nos quejamos y después renegamos por eso. Es algo en verdad que aquí el mindfulness puede ayudar muchísimo. Como dices, mencionaste lo de la respiración, con el mindfulness trabajas con anclas que nos vuelve a atraer al momento presente y no es que pretenda pues apagar los pensamientos o que te quedes la mente en blanco, creo que ni el primer iluminado lo puedo hacer, no lo sabemos, pero no es eso, porque la mente tiene ese rol de crear pensamientos de forma permanente y el tema es poder controlar de algún modo, que no nos inundemos con esa vorágine de pensamientos y muchos pensamientos que son del pasado, cosas que ya ni se van a poder cambiar ni solucionar y otros pensamientos hacia el futuro, orientados hacia el futuro, de un futuro que ni siquiera existe. Con la pandemia nos hemos dado cuenta que no podemos dar por sentado ni siquiera el día de mañana. Y lo que propone el mindfulness es vivir en el ahora, en el tiempo presente, usando un elemento tan básico como es la respiración como ancla. Pero también podemos usar otros elementos como el escaneo de nuestro cuerpo, los sonidos externos, enfocarnos en nuestras emociones. También nos sirve para evaluar y analizar o conocer qué estamos sintiendo, emociones y sentimientos y también nos trae un gran beneficio porque eso definitivamente mejora las relaciones. Estamos cultivando elementos, actitudes muy positivas como la gratitud. Me encanta el mindfulness, el tema de la mente de principiante, el de no andar por el mundo con esa actitud de yo ya lo sé todo y me pierdo un montón de oportunidades para conocer algo nuevo, el dejar ir, el no juzgar. En realidad comparto la invitación que ha hecho Ángela para que vayan acercándose a la práctica porque esa es la palabra, esa es la clave. La práctica no es la teoría del mindfulness, sino la práctica. Y para los que estén interesados en el tema, pues pueden realizar el trabajo realizado por Herbert Benson, John Kabat-Zinn, Sarah Lazar. Bueno, son algunos nombres que se me vienen al momento en donde ellos ya han traído hacia el occidente con pruebas científicas, con investigaciones, con miles de casos de estudio hechos a numerosas personas, cómo el mindfulness trae beneficios físicos, mentales, psicológicos, evidencia, incluso resonancias, imágenes en donde se ve cómo el cerebro se va modificando con la práctica del mindfulness y todos los beneficios que trae en consecuencia. Pero España también es un país que ha avanzado mucho en el tema. Cada vez hay más practicantes de mindfulness y también grandes exponentes o representantes del mindfulness. Quisiera pues, Ángela, que nos comentes al respecto qué otros exponentes hay, qué trabajos se vienen realizando. Yo me atrevo a soltar, por ejemplo, el nombre del gran amigo Jimmy Pons y él ha llevado el mindfulness al sector corporativo. Y su esposa María Molero a las aulas con un proyecto muy bonito llamado Aulas en Calma. ¿Qué otros proyectos nos puedes presentar, Ángela? Sí, bueno, pues ya has nombrado tú a Jimmy Pons, que lleva en el mundo del mindfulness pues bastantes años y que entró precisamente por una crisis a nivel laboral y de ahí es donde aprendió los beneficios. Y luego María Molero, que es una... adora dar clases a los niños. Entonces lleva el tema del mindfulness a las escuelas y no solamente a los niños, porque realmente los niños ya están en un estado mindfulness en la mayor parte de su tiempo. En algunas ocasiones no, porque los adultos pretendemos que hagan las cosas según nosotros queremos, pero si realmente les dejáramos más libres no necesitaríamos hacerlo. Pero en fin, en las escuelas hay un sistema determinado y entonces poder aplicar este mindfulness tanto en los niños como sobre todo en los profesores, que también es muy importante, porque si tú como niño te encuentras que tu profesor está muy nervioso, está muy exigente, pues evidentemente no lo vas a vivir igual que si te encuentras a un profesor que empatiza contigo, que te apoya, que te entiende, que sabe que tú tienes una serie de cualidades diferentes a las cualidades de otros niños y no va a pretender que seas exactamente igual, sino que va a haber ese respeto. Entonces, bueno, esa labor está siendo muy interesante. Lo que Jimmy hace también en el sector corporativo es muy productivo y está dando ahí los resultados que merece. Y bueno, sí que hay gente, hay bastante gente en España que está haciendo cosas. Por ejemplo, Ferran García de Palau tiene una asociación que se llama Asociación Española para el Mindful. También está Gustavo Díaz, que este fue un alumno mío en una sadhana. Sadhana quiere decir una práctica intensiva y profunda que realizas durante dos años. En esta sadhana estábamos un grupo grande de gente, empezamos 80 personas, terminamos unos 20, 22, y Gustavo estaba dentro de mi grupo. Entonces, la sadhana es dura, no es algo para hacerlo en cualquier momento. Tienes que encontrar un momento en el que estés bien en tu vida para dedicarle dos horas diarias y termina siendo tres horas. Entonces, Gustavo lo que ha hecho ha sido crear un centro que se llama Anirácara y también da clases en la universidad. O sea, muchas universidades aquí en España ya tienen espacios para formar en Mindfulness tanto a personas que trabajan en el sector de la educación como a gente de psicología como a personas que trabajan en el sector de la salud. Por ejemplo, tengo una gran amiga que ha estado haciendo los cursos de Mindfulness y ella es una enfermera. Entonces, bueno, pues cada vez se están ampliando mucho más los sectores. También está Nacho Luque, que tiene un programa que se llama simplemente Flow y entonces tiene vídeos divulgativos en YouTube que son muy, muy interesantes. Está Andrés Martín, que trabaja con el Mindful para bajar, reducir el estrés. Y luego, bueno, pues yo también tuve el placer de conocer a Docucho Villalba, que es un zen, es un monje zen, que en principio estaba en Madrid y ahora ya tiene su centro en Valencia. E igual, si alguien quiere teclear en YouTube Docucho Villalba se va a encontrar ahí mucha información sobre Mindfulness. Bueno, hay bastante gente. La verdad es que, por suerte, esto se está extendiendo porque es necesario, realmente es que es necesario. No hay más remedio que intentar vivir el presente con mayor atención porque lo que acabas de comentar tú, el futuro todavía no está. ¿Para qué le vamos a dar vueltas al pasado? La cuestión es dónde estoy ahora, cuál es mi presente y voy a disfrutarlo de la mejor manera posible porque no sé si el presente, o sea, no sé lo que va a pasar mañana porque voy a pensar en qué voy a hacer mañana. Si no, bueno, voy a estar aquí ahora. Una cosa es programarse las cosas que uno tiene que hacer a nivel laboral o a nivel, no sé, a otros niveles, pero no estar con la mente en el futuro porque entonces nos perdemos el presente y no tiene sentido. Así que sí, tanto en el campo de la psicología como la psicoterapia, como la salud y en la educación se está expandiendo mucho y, bueno, es muy necesario y estamos encantados de que haya tanta gente hablando de este tema para que las personas puedan empezar a ponerlo en práctica, que les llame la atención. Entonces, es verdad que ya hay un montón de estudios que demuestran con personas que meditan, que están durante un tiempo viendo cuáles son sus niveles de cortisol, sus niveles, o sea, demuestran científicamente que cuando tú meditas pues tienes un estado muchísimo mejor que cuando no lo haces y te dediques a lo que te dediques, aunque simplemente estés en tu casa leyendo. Vale para todo tipo de actividades, de personas, de profesiones y de edades, quitando que los niños, ya te digo, que normalmente ya están en estado mindful por naturaleza, porque ellos sí que viven el presente y son absolutamente espontáneos. Si están felices lo demuestran, si están enfadados lo demuestran y ya está y no les preocupa nada más. Entonces, también son un gran ejemplo para donde mirarnos, son un buen espejo, decir, venga, voy a volver a coger esa naturalidad, esa espontaneidad, ese ser un niño que sigue aprendiendo con interés ciertas cosas y que está aquí presente manifestando lo que percibe, lo que siente tal cual, sin pasar por filtros, que es que muchas veces pasamos las cosas por filtros y entonces ya nos liamos. Pues esto estará bien decirlo así, estará bien comportarme de esta manera, dejarán de quererme si digo esto. Y a partir de ahí ya hemos entrado en una vorágine. Hay que volver, hay que dar marcha atrás y volver a recordar a esa niña interior, a ese niño interior que todos tenemos e invitarle a hacer mindfulness con nosotros, sentarle ahí en la silla y ver que seguimos ahí, que seguimos aprendiendo y seguimos teniendo, bueno, pues esa naturaleza espontánea que es importante. Interesante todo lo que has dicho, Ángela, en realidad tienes muchísima razón, en especial cuando hablas de este estado de bienestar que se transmite en la relación con otros seres humanos, pero también con otros seres vivos. Y justo minutos antes de iniciar nuestro podcast, estábamos hablando de nuestras mascotas. Como saben, nosotros tenemos tres gatitos rescatados y para mí ha sido sorprendente, apasionante aprender de ellos. Cada día me siento más cautivada y bromeaba con Ángela que hasta mis gatitos practican yoga, están en el momento presente. Y precisamente hablando de esto, de los gatitos y sus posiciones de yoga, incluso en la posición de yoga que se llama la del gato, vamos a hablar ahorita un poquito de yoga y de tu práctica a lo largo de tantos años. Ángela, cuando yo empecé a practicarlo, empecé porque no era posible que por algún tema de un par de accidentes que no fueron graves, gracias a Dios, en el carro, como que tuve algunas contracturas fuertes en el cuello y no terminé la terapia completa hace el momento porque uno se sentía bien y bueno, lo dejó pasar. Pero a eso se cargaba el ritmo, la vida, el trabajo, el estrés y eso ocasionaba que cuando se sobrecargaba, de inmediato sintiera las contracturas en el cuello. Así como las personas cuando tienen migraña y se presentan ante una situación de estrés, al momento les duele la cabeza. Entonces, eso estaba pasando por eso, que ya era un día, era dos días, iba a dormir con la esperanza de amanecer mejor, sin esas molestias y como yo duermo totalmente mal con el cuello hacia atrás, en una posición media rara, amanecía peor de lo que me acostaba. Entonces dije, no, aquí no quiero tomar nada de pastillas, nada de medicina, creo que voy a practicar yoga. He conocido a Ángela de España, me ha contado sobre los beneficios, tengo su experiencia, dije, bueno, voy a empezar a practicar. Y empecé desde el inicio del año pasado y fue sorprendente. Pese a que busqué un video de yoga para principiantes y adultos mayores, así que no te rías de mí. Sí, me voy a reír porque es muy bueno, es muy divertido y está muy bien que hagas las cosas así, claro que sí. A ver, eres principiante y eres mayor y ya está, falta que pusieras mujer. ¿Qué adultos mayores son personas? ¿Ancianas, no? ¿Mayores? Ah, vale, vale. No, entonces no. Entonces adulta y ya está, pero no mayor. Yo empecé a practicar y de verdad que en una sola sesión me sentí realmente bien. La mejora fue casi inmediata y me encantó porque ni siquiera notaba que lo estaba haciendo, era algo suave, tan tranquilo. Y mira, terminé la practica en realidad con dos grandes beneficios. Una fue que esa contractura prácticamente desapareció, no necesité tomar medicina y además terminé en un estado de calma, de paz, de tranquilidad. Y creo pues Ángela que aquí el yoga tiene elementos en común con la práctica meditativa y el mindfulness, ¿verdad? Sí, sí, claro. Mira, hay dos vías. Una que es que te metes directamente en mindfulness y no practicas yoga, haces cualquier deporte o otra práctica que sea saludable para ti, como yo qué sé, nadar o jugar al tenis o caminar o lo que sea. Y hay otra que es que entras en la vía del yoga porque va a preparar tu cuerpo de la mejor manera posible para que puedas estar en estado de meditación o de mindfulness sin que sientas las molestias de este estado de meditación. Entonces, lo que hace es que flexibiliza la columna vertebral porque la trabajas en flexión, la trabajas en extensión. Estas dos, por ejemplo, son la postura del gato que has comentado antes. El gato se estira así, flexionando la columna vertebral, tanto la base sacando las dos últimas vértebras hacia el cielo y luego recorre esas dos últimas vértebras hacia adentro. Y esa postura del gato está inspirada, la que hacemos del gato en yoga, está inspirada precisamente en observar a este animal. Entonces, igual hay posturas de torsión para que la columna vertebral pueda estar flexible porque cuando tienes una buena columna vertebral, esto favorece al sistema nervioso, favorece también... En el yoga lo que haces es una serie de asanas que están muy bien estudiadas. Las asanas es el nombre que se le da a ciertas posturas específicas de yoga. Se hace el saludo al sol, se hace el saludo a la luna, eso es bonito porque tiene en cuenta lo masculino y lo femenino. El sol representa la fuerza, la vitalidad y la acción y la luna representa lo emotivo, representa la creatividad, está representada también por el agua, el agua está relacionada con las emociones. Entonces, tanto el saludo al sol como la luna son una serie de doce movimientos seguidos que van coordinados con la respiración de forma que tú ahí trabajas flexión, extensión de una manera intensa pero también, por otro lado, suave. Parece mentira que podamos utilizar estas dos palabras en una misma práctica. Es intenso y es suave. Pues sí, porque es profundo. Es suave pero es profundo. Y luego hay una serie de asanas que trabajan para hacer masajes internos. Cuando estamos con malas digestiones, cuando está empezando a lo mejor un proceso de hiática, vas directamente a estirar ahí profundamente pero con suavidad, insisto, con una serie de asana específica que respiras ahí conscientemente y además lo bonito que tiene es que no es competitivo. O sea, tú haces tu sesión de yoga al ritmo que tu cuerpo te va pidiendo porque estás conectada con la respiración. Entonces, al estar conectada con la respiración no vas a ir para hacerlo más rápido que lo hace tu compañera de al lado. Tú lo vas a hacer a tu ritmo. No es competitivo en absoluto. Entonces, claro, el yoga lo que pretendía es tener una... Lo que pretendía y lo que pretendía es que cuando tú haces una buena práctica de yoga durante cierto tiempo luego puedes estar en postura de meditación lo que llamamos el medio loto el loto completo las piernas cruzadas durante bastante tiempo y no te molestan las articulaciones no te molestan las rodillas no te molestan los tobillos pero bueno ahora en mindfulness se puede practicar también sentado en una silla o sea que para hacer mindfulness no hace falta hacer yoga. Ahora, si se hacen las dos cosas como llevo haciendo yo mucho tiempo a mí me parece completísimo. Una cosa te lleva a la otra y me parece muy completo pero ya digo esta es una lección mía personal no es imprescindible ni mucho menos pero el yoga es muy saludable además es divertido es muy variado es que además hay muchos tipos de yoga o sea que pero bueno de eso ya hablaremos otro día si quieres. Es verdad es un mundo el yoga per se es fabuloso y las posiciones como tú dices mira mientras tú estabas hablando yo aquí haciendo algunas pequeñas torsiones moviendo un poquito el cuello levantando los brazos eso también influye psicológicamente está probado precisamente cuando una persona se encorva no es lo mismo que cuando está con los brazos abiertos pues se activa está mucho más receptivo es más creativo algo que tú también mencionaste y que ya había escuchado que es muy importante detectar cuando estás perdiendo la flexibilidad de tu columna porque a partir de allí es que empieza a decrecer tu salud a un ritmo muy rápido hay que tener cuidado nosotros nacimos y como niños éramos muy flexibles y esa flexibilidad para nosotros es algo muy importante es como la base para una vida sana pero ahora la vida sedentaria el facilismo el hacer todo por control remoto en verdad nos estamos socavando nosotros mismos pero tú ya has adelantado algo que es cómo se puede llevar el mindfulness a nuestra vida diaria bueno para los que estamos un poco más entendidos y metidos en el tema del mindfulness hay una práctica formal toma en cuenta varias sesiones en periodos de tiempo más largo por ejemplo o sea se incluye la frecuencia la duración de las prácticas por lo general se hace sentado de repente echado pero es una práctica meditativa un poco más formal como dice su nombre pero también hay una práctica informal que es cuando nosotros vamos a llevar la práctica a nuestra vida diaria y así voy a adelantar algunas cositas como el tema de la comida el tema de caminar cuéntanos Ángela de tu experiencia ¿cuáles pueden ser esos ejemplos de prácticas informales y en especial las prácticas informales de mindfulness que pueden realizar durante un viaje? bueno pues vamos a ver nos vamos de viaje y de pronto por ejemplo no podemos salir en el avión que está previsto ¿vale? tenemos dos opciones o enfadarnos o nada no va a cambiar nada porque no podemos no está en nuestras manos poder hacer que nos suban a ese avión que realmente tiene un retraso por cosas que no son de nuestra incumbencia o pararnos y decir venga pues voy a practicar voy a practicar un poquito de mindfulness total me voy a sentar aquí en la silla del aeropuerto y me voy a poner a respirar tranquilamente voy a cerrar los ojos igual que la gente está todo el día enganchada en el móvil viendo de todo pues yo voy a desconectarme voy a respirar y voy a aprovechar este ratito para hacer una sesión de 10 minutos de mindfulness y luego me voy a caminar un ratito por el aeropuerto y voy a ver qué está pasando y desde ese estado va a ser muy distinta la experiencia que voy a tener en la entrada en ese viaje eso por dar un ejemplo así que pasa muy a menudo ahora no porque no cogemos aviones pero vamos normalmente pues bueno esto nos puede ocurrir muy a menudo otro pues estoy en pleno viaje y entonces vamos a hacer una sesión de fotografía en este viaje pues voy a tomarme unos minutos para respirar previamente y ver qué enfoque quiero hacer cómo quiero sacar encuadrar esa fotografía que quiero realizar y mientras lo estoy haciendo la voy a ir disfrutando o sea no solamente voy a hacer fotografía para luego demostrar que estaba de viaje con mis amigos y subir las fotos a las redes sociales para que se note lo guay que soy que eso al fin y al cabo forma parte de nuestro ego sino que voy a aprovechar para disfrutar mientras lo estoy haciendo y si luego aparte subo las fotos y a alguien le gustan pues muy bien y si no las subo no pasa nada porque mientras tanto lo que he hecho ha sido disfrutar totalmente conscientemente de ese enfoque de mientras estoy respirando estoy percibiendo además cuál es la temperatura del aire mientras estoy haciendo esa foto en qué momento estoy en fin eso es una manera de hacer mindfulness mientras estoy de viaje o eso cuando estoy disfrutando la comida que alguien me ha preparado aunque sea en un hotel o es una casa rural donde sea enterarme además de cuáles son esos ingredientes si es una comida local si es además de temporada muchísimo mejor informarme porque esto por un lado me está dando estoy aprendiendo de cultura de ese lugar y por otro lado estoy degustándolo y estoy saboreándolo y estoy haciéndolo en silencio en lugar de tragar sin masticar y a toda velocidad porque luego quiero hacer otra cosa pues no voy a dedicarme esos 20 minutitos que se necesitan para comer o más si puede ser y para disfrutar de una buena tertulia en fin hay muchos momentos me voy a caminar con el grupo en el que estoy haciendo el viaje pues igual estoy un ratito en silencio caminando o mientras voy hablando con alguien a un ritmo tranquilo pues también estoy prestando atención a donde pongo los pies a los sonidos de los pájaros suponiendo que esté por una zona donde hay pájaros o el agua corriendo o a percibir la temperatura o el viento en fin realmente estamos rodeados de vida cuando salimos fuera de las ciudades incluso en la ciudad estoy visitando una ciudad pues igual me para a observar en un museo el cuadro con atención a ver qué quiere transmitirme no lo hago todo deprisa quería es pararse atender escuchar con los sentidos digamos abrir todos los sentidos para percibir a través de ellos muchísima más información en ese estado de calma interior haga lo que haga haga lo que haga exacto desde que llego al aeropuerto me encanta por ejemplo el aeropuerto de Lima tú entras y tiene como ese olorcito como a café como hay muchas cafeterías no sé yo percibo hasta el olor del aeropuerto o sea allí estoy en el momento presente aperturando mis sentidos empiezo a mirar el movimiento observar los sonidos ese cuando anuncian los vuelos a mí me encanta y empiezo no a analizar pero empiezo a mirar observar a caminar a ver las personas sus actitudes esos apuros voy disfrutando todo el momento cuando ingreso al avión igual cuando como en el avión de verdad que la experiencia es diferente a por ejemplo cuando tienes que hacer un viaje de trabajo muy rápido que de pronto estás con el estrés porque te olvidaste de algo te falta por ejemplo otra actividad que me gusta es el tema de la fotografía la fotografía consciente que por ejemplo nosotros estamos desarrollando y estamos incluyéndolo dentro de nuestras actividades en nuestro proyecto y tenemos pues a una fotógrafa fabulosa que se va a encargar de esa experiencia estamos entrenando para eso vas a poder aprender cómo puedes vivir la fotografía de otra manera no estás preocupada en el selfie en tomar la mejor foto sino en capturar la experiencia esa apertura de los sentidos al escuchar el ver el tocar el observar aquello que vas a fotografiar ves la forma las siluetas desde otros ángulos y de paso entender la maravilla que es la madre naturaleza cuando vas a comer la comida consciente la comida mindful otra experiencia de práctica informal cuando te sientas a la mesa empiezas a observar la forma los colores comer disfrutando saboreando yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando se van a dar cuenta que en muchos momentos y tal vez la mayor parte del tiempo cuando estábamos por ejemplo comiendo a veces no estábamos disfrutando ese momento estamos pensando en lo que no hicimos lo que nos falta por hacer y bueno cuando preparamos esa tertulia mencionas que un gramo de práctica vale más que 100 de teoría ¿qué te parece si para las personas sobre todo para las nuevas que no han tenido ningún acercamiento y que recién están descubriendo lo que es mindfulness ¿qué tal si nos das una muestra 5 minutitos de meditación con atención plena para que experimenten empiecen a sentir los beneficios y de qué estamos hablando en toda esta charla pues me parece excelente porque es cierto una cosa es que podemos leer muchísimo podemos informarnos para que nuestra mente tenga todos esos datos que la dejan tranquila pero si no experimentamos ¿cómo vamos a saber cuál es la sensación? la experiencia es lo más importante tanto en la práctica del yoga como en la práctica de mindfulness así que me parece fantástico que ahora dediquemos 5 minutos a hacerlo ¿vale? sí, me parece estupendo vamos a ello bien, pues lo primero es importante lo más importante es que encuentres una postura que sea cómoda y al mismo tiempo firme estamos como antes ¿no? que hablábamos de profundidad y suavidad al mismo tiempo pues esto es así comodidad y firmeza al mismo tiempo así que te voy a dejar unos segunditos para que puedas colocarte en esa postura si estás en una silla es importante que coloques las plantas de los pies en el suelo y la columna pegada a la parte de atrás de la silla si estás en el sofá y puedes cruzar las piernas en la postura del medio loto bien y si no haces lo mismo es mejor incluso que te quedes en una silla que te quedes en el sofá porque el sofá es más complicado te hundes también te puedes apoyar en la pared y colocar las piernas o extendidas o cruzadas en la postura del medio loto así que observa cómo encuentras tu cuerpo haz un recorrido qué sientes en los pies cómo están qué temperatura tienen tus pies si llevas calcetines puedes sentir también el contacto del calcetín con el pie observa la temperatura que hay en las pantorrillas en las rodillas en los muslos y en las nalgas permite que tus pies y tus piernas se relajen y descansen y mentalmente les agradeces la función que realizan gracias a tus pies y a tus piernas puedes moverte puedes explorar otros espacios así que ahora con gratitud hacia esa función que realizan les sugieres descanso ahora podéis descansar continúa con tu atención subiendo ascendiendo por la zona de tu pelvis por tu abdomen por tu pecho por toda tu espalda de la misma forma que has hecho antes permites que toda esta parte que todo tu tronco se relaje y agradeces la función que realizan a todos los órganos internos los órganos de la digestión los de la eliminación era para tu reproductor agradeces a tu corazón y a tus pulmones que te mantengan aquí con vida y les sugieres que ahora se relajen ellos van a continuar realizando sus funciones a un ritmo tranquilo a un ritmo calmado aflojas tus hombros tus brazos tus codos tus antebrazos tus muñecas tus manos y los dedos de las manos permite que el cuerpo se ajuste puede que haya ciertos movimientos tú permítelos porque el cuerpo tiene sabiduría natural simplemente tenemos que dejarle hacer y hacemos lo mismo agradecemos a estas partes de nuestro cuerpo todo lo que podemos hacer gracias a nuestras manos podemos acariciar podemos crear estamos todo el tiempo utilizándolas podemos percibir tantas cosas ahora permite que la garganta y el cuello también se aflojen que el rostro se suelte se dilaten las mejillas se afloje la madriguera inferior y el entrecejo permite que tus párpados que ya estaban cerrados se apoyen suavemente sobre tus ojos como si fueran algodones y realiza y realiza internamente una sonrisa coloca una sonrisa interior de gratitud al templo que habitas tu cuerpo es el templo que habitas que funciona perfectamente siguiendo sus propios ritmos y esta gratitud hacia todas tus células va llegando a través de tu respiración relajas el cráneo el cuero cabelludo todo tu cuerpo está firme y relajado al mismo tiempo y llevas la atención a las fosas nasales observa tu respiración no haces nada más que observarla observas como el aire entra con una temperatura y como el aire sale a una temperatura más cálida alarga tranquilamente y suavemente tu inhalación alarga suavemente tu exhalación cada vez que inhalas te estás llenando de nueva energía de prana de ki cada vez que exhalas eliminas todo lo que no corresponde para estar atenta atento a este momento presente así que observa tu respiración alargándola alargándola de una forma cómoda inhalas calma inhalas paz exhalas preocupación tensión inhalas conciencia del momento del momento presente exhalas lo que no corresponde se aparecen pensamientos que es natural los observas como cuando estás tumbada en el suelo la tierra y ves nubes en el horizonte los pensamientos pasan como las nubes en el horizonte no les prestas atención y si te ves pensando algo vuelve otra vez a la sensación del aire entrando y saliendo a través de tus fosas nasales y si vuelve a aparecer el pensamiento vuelves a la respiración no te enfadas trátate con cuidado con cariño con mimo cuídate esta práctica precisamente es para eso para aprender a cuidarte a quererte a aceptarte con todas las peculiaridades que tienes porque eres un ser único e irreemplazable así que aprovecha para estar en paz contigo para disfrutarte continúa en la respiración lenta y profunda y en esa sensación del aire entrando fresco y saliendo cálido y en la siguiente inspiración envía gratitud a todas las células de tu cuerpo físico y cuando sale el aire sale el cansancio o lo que ya no corresponda en tu cuerpo físico recuerda la sonrisa interna y ahora vas a tomarte tres respiraciones lentas y profundas ahora ya para ir saliendo tranquilamente y con calma inhalas y exhalas lento y profundo tres veces a tu propio ritmo y cuando hayas terminado puedes abrir tranquilamente tus ojos y observar cómo te sientes internamente si estos minutos te han ayudado a centrarte en ti cuando te apetezca frotas las manos con intensidad y con ese calorcito colocas las palmas de las manos encima de tus párpados y cuando hayas terminado de hacer esto puedes hacer cualquier ejercicio que te apetezca de estirarte o bostezar para ir regresando poco a poco a la acción sin prisa a tu ritmo suavemente que delicioso Ángela muchísimas gracias por esta riquísima y maravillosa experiencia bueno conforme uno va practicando más encuentra sensaciones diferentes por ejemplo yo percibo así esa sensación de como si me hubieran hecho un masaje ¿no? es un momento muy valioso que es recomendable practicar al inicio del día y las personas que desean también sumar esta meditación matutina a su vida diaria y el poder en ese momento pensar o repetir frases motivadoras o de agradecimiento para iniciar el día con energía positiva es muy benéfico no se preocupen los que de repente no pudieron controlar o enfocarse o de pronto se dieron cuenta que en medio de la práctica estaban pensando en diferentes cosas yendo y viniendo los pensamientos ese es un buen punto porque si se dieron cuenta pues esa es la base del ejercicio darse cuenta de que llega un pensamiento y tener la capacidad de volver al ancla de volver a la respiración o volver a las sensaciones o los sonidos de esto consta este entrenamiento de esto consta ¿no? y ancla nos ha dado este lindísimo regalo por el cual te agradecemos y esperamos que sea de mucho beneficio para los que nos están escuchando y por favor quisiéramos mantenernos en contacto contigo sé que muchas personas que están interesadas o estarán interesadas en lo que tú nos has contado así que de repente quieren entrar en contacto contigo cuéntanos qué planes tienes en qué proyectos estás sabemos que estamos en los tres for pisos senderos por la paz pues cuéntanos Ángela ¿cuáles son tus proyectos? ¿dónde te podemos encontrar? ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, bueno pues mis redes sociales es mi nombre Ángela Aguilar Parra wordpress.com ahí tengo un blog en el que escribo de diferentes temas luego también estoy en Facebook y como mi empresa la empresa que yo tengo de productos naturales de cosmética ungüentos y aceites se llama Amarte Sana este nombre en cosmética natural Amarte Sana está en Instagram y luego también tenéis algunos vídeos míos en Youtube si ponéis mi nombre hay algunos vídeos que están hechos precisamente para eso para conectarnos con la madre tierra para hacer algunas prácticas de yoga también hay algunos de prácticas de yoga sobre todo empecé en la pandemia porque me parecía importante compartir lo que conozco y lo que a mí me sirve y me ayuda a estar presente y a estar bien y a estar agradecida con otras personas que a lo mejor no conocían estas técnicas y sí estoy en los proyectos de Choice for Peace porque yo soy socia fundadora de Mindful Travel Destinations y también de Choice for Peace entonces bueno pues estamos ahí dándole difusión también y dando formación estamos en la formación de Mindful Travel que lo hemos hecho para Colombia y bueno esperamos que haya para más sitios también nos están pidiendo otros lugares luego también estoy asesorando a proyectos emprendedoras en el entorno rural y bueno pues aquí sigo haciendo mi cosmética natural disfrutando de la naturaleza de mi huertito de los paseos cuando puedo y ahí me podéis encontrar entonces estaré encantada de que sigamos en contacto por esos medios y también tengo un correo que es cocreasalud arroba gmail.com si necesitáis cualquier consulta me podéis también encontrar gracias Ángela nuevamente te agradezco infinitamente amigos y amigas ya lo saben el Mindfulness es realmente una práctica un estilo de vida muy recomendable pueden iniciarse con meditaciones cortas pero sean consistentes en lugar de pocas meditaciones desde mucha duración es mejor que lo hagan de forma diaria aunque sea empezando con 5 minutitos al final la práctica es lo que cuenta y verán los resultados y ese será el gatillo para que vivan de forma plena y consciente en todo nivel en todos los aspectos de su vida bueno con la otra compañía de Ángela cierro el programa así que no se pierdan los futuros episodios de Mindful Travel Viajes con Sentido el podcast de Place OK les damos en Facebook Instagram Youtube y Pinterest como Place OK en Twitter como Place y en TikTok promovemos la tenencia responsable de animales nos encuentran como Benito y sus amigos los invito pues también a visitar nuestra web www.presok.travel donde encontrarán experiencias infoproductos Mindful que estamos desarrollando con mucho cariño para ustedes además de nuestra Mindful Academy donde estamos colocando varios recursos e iremos alimentándolo esperando contribuir aunque sea con un granito de arena en el bienestar de más personas recuerden tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece bye bye y buenos viajes bye bye un placer que vaya bonito gracias no es tan difícil no es tan difícil no es tan difícil